Hola amigos, mi nombre es Alberto Robledo y hoy estoy revisando los beneficios que ofrece Medicare. Si notas en la pantalla, la tarjeta roja, azul y blanco. Y voy a utilizar el libro que usted recibe en el correo cada año que se llama Medicare Usted 2021. Esto es la publicación oficial del gobierno de los Estados Unidos. Este libro es muy importante porque contiene todos los beneficios que usted merece con la tarjeta de Medicare. Voy a revisar dos temas. ¿Cómo puedo saber cuánto paga Medicare y obtenga su resumen de Medicare electrónicamente? Estoy en la página 54, por favor, acompáñame. Empezamos. ¿Cómo puedo saber cuánto paga Medicare? Medicare. Si está inscrito en el Medicare original, recibirá por correo un resumen de Medicare MSN en inglés cada tres meses. Con un detalle de los servicios fracturados a Medicare, lo que usted debe pagarle al proveedor y lo que pagó Medicare. El MSN no es una factura. Revise su MSN para asegurarse de haber recibido todos los servicios, suministros o equipos mencionados. Si no está de acuerdo con la decisión de Medicare de no pagar, cubrir un servicio, el MSN le informará cómo apelar. Consulta la página 95 para más información sobre cómo presentar una apelación. Si necesita comunicar un cambio de domicilio, llame al Seguro Social al 1-800-772-1213. Ese resumen de Medicare que recibes en el correo, como dice, lo más importante es, no es una factura. No se vayan a confundir. Ahí dice arriba en el resumen, no es factura. Entonces ponga atención, por favor, en lo que está recibiendo en el correo, porque le están dando la información que está recibiendo de los doctores. Bueno, siguiendo, su MSN le informará si está inscrito en el Programa para Beneficios Calificados de Medicare, QMB, en inglés. Si está en el Programa QMB, los proveedores de Medicare no pueden cobrarle por los deducibles, conseguros o copagos de la parte A y o parte B de Medicare. Para obtener más información sobre QMB y los pasos a seguir, si la factura por esos costos, consulta la página 90. Entonces, si usted tiene una tarjeta de su estado y dice QMB, como dice esta parte, no hay deducibles, conseguros ni copagos. No debe de haber. Importante, obtenga su resumen de Medicare electrónicamente. Obtenga su resumen de Medicare electrónicamente, también llamado el MSN, el IMSN. Puede inscribirse en Medicare.gov. Si se inscribe en el IMSN, le enviará un correo electrónico mensualmente informándole que su IMSN está disponible en su cuenta electrónica de Medicare. El IMSN tiene toda la información que contiene el MSN de papel. No recibirá copias impresas por correo si elige el IMSN. Un número creciente de aplicaciones informáticas y móviles están conectadas a Medicare a través del botón azul 2.0. Si acepta compartir su información con una de estas aplicaciones, recibirá detalles de las reclamaciones de Medicare apagado. Vea la página 107 para más información. Bueno, esto concluye esta explicación de cómo puede saber cuánto Medicare paga y obtenga su resumen de Medicare electrónicamente. Gracias por su tiempo y que pases muy buena semana.